Buenos días, hoy estaré presentando el teorema de John Nash, que se llama Equilibrio de John Nash. Y ese teorema se refiere cuando un grupo de personas, negocios, instituciones, lo que sea, pueden analizar las opciones de sus competidores para considerar cuál es la opción mejor para ellos y también los demás. Es un teorema muy interesante. Para empezar, para explicar cómo se utiliza eso, nos da un ejemplo, que es el ejemplo de los prisioneros que les presentó Greg. Y pues ustedes saben cómo va, básicamente, hay dos prisioneros y tienen la opción de confesar, quedar callados. O confesar, si confesar o quedar, permanecer en silencio, o quedar callado, perdón, como se me fue la mente por un momento. Y tienen que escoger pensando en lo que va a hacer la otra persona, porque si uno se queda callado y la otra persona confiesa, pues van a recibir 10 años en el cárcel. Y eso no les sirve. Y como presentó Greg, la mejor opción para los dos es confesar. Aunque si los dos se quedan callados, solamente recibirían juntos un año en la cárcel. Y tal vez pueden pensar, ¿por qué sería la opción mejor? Y la razón por qué eso es mejor es porque el equilibrio de Nash no es necesariamente escoger la opción más provechosa para los dos equipos. Es más por la estabilidad. Por ejemplo, si yo soy un prisionero y yo quiero lo que es mejor por el grupo, escojo no hablar. Solamente puede haber dos opciones. Uno de estos es que solamente recibo un año y mi compañero va a recibir uno también. O recibo 10 y eso no es parte de mi poder porque no puedo controlar las decisiones de mi compañero. Porque no puedo comunicar o hablar con él. Y por eso en esta situación tengo menos control. Porque hay mucho riesgo porque puede ser un año o 10. Y no depende de mi decisión. Depende de otra persona's decisión. Por eso es mejor confesar porque es la decisión más estable por los dos. Es la razón más estable por mi propio interés. Porque ahora mis opciones son confesar y el otro no confiesa y ya, me quedo con un año. O los dos confesamos y quedamos con tres. Es mucho mejor que 10. Y por eso es más estable. Es una mejor decisión. La verdad es un muy buen teorema. Y John Nash era un hombre muy inteligente. Ganó el Nobel Prize. Esa teorema ha ayudado a las personas y los negocios poder tomar mejores decisiones por ellos mismos. Y también ayuda al grupo también. Porque no están metiéndose en guerras de precios. En donde ninguno de los equipos van a ganar. Por ejemplo. Si dos tiendas bajan sus precios con el propósito de atraer los compradores de la otra tienda. Ninguna de las dos tiendas atraerá nuevos compradores. Porque los dos están bajando sus precios. No van a atraer a nadie. Y solamente van a recibir menos ganancias. Las dos tiendas. Es mejor que pueden ver en los precios de la otra tienda. Y tomar una mejor decisión. Viendo que si yo bajo mis precios. Ellos van a tener que bajar su precio también. No me voy a perder. Nosotros vamos a perder dinero. Por eso en lugar de eso. Tal vez será mejor. Por el grupo. Para quedar con el mismo precio. O subirlos. O tal vez bajarlos. Dependiendo de la institución. Y de lo que está haciendo la otra tienda. Pero tiene que ver lo que está haciendo sus competidores. Para poder tener éxito. En lo que estás haciendo. Es mejor utilizar ese teorema en lugar de no usarlo. Por la misma cosa. Que es una manera de poder mirar lo que están haciendo otros partidos. Otros equipos. Y basado en las acciones y decisiones. De ello tomar una mala decisión por su propio interés. Y hay muchos ejemplos. En el mundo real. El pescador individual puede pescar más pescado de lo que es bueno por el grupo. Y si todos están pescando demasiado peces. La problema es que va a haber demasiado pescado en el mercado. Y de más de lo que la gente puede comprar. Y pues todos van a perder dinero. Y eso también se puede ver. No solamente a negocio. Pero a dinero. Pero también a cómo trabajan las personas. Guerra. En todo. Lo puedes utilizar en todo. Y nada más tienes que mirar a las consecuencias. De las decisiones. De las consecuencias de tus decisiones. Comparándolos a las decisiones de su competidor. Y pues obviamente no puedo preguntar si tienen preguntas. Pues sí. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.